bueno aquí estamos de nuevo aquí están los marañones que hemos bajado hasta ahorita este es una pequeña cantidad pero ya es suficiente para sustentar la ansiedad de probar mango marañón mango marañón de probar este marañón extranjero cuidado con este este se mira que están deliciosos se rasguñan todos cuando caen todos caen un poquito peladitos pero están deliciosos hay unos que están más rojitos que otros y estos pequeñitos que hasta el pajarito le estaba entrando ya qué rico pero vamos a comer nosotros vamos a lavar unos cuantos más y vamos a seguir comiendo todavía estamos bajando aquí ahora con una vara y vamos a ver si podemos seguir contando más ahorita regresamos hay que hay uno bueno yo creo que eso son todos ya estuvimos comiendo marañón aquí todos nosotros ya comimos marañón este ya le bajamos unos cuantos porque todavía tiene arriba bastantes tiene bastante solo que están verdes y aquí en unos cuantos días unos 10 días más unos cinco días para estar listos no sé si vamos a tener la oportunidad de venir en otros cinco días pero por lo menos ahorita estamos probando que veía que de ello no la naturaleza se viene bien lindo ahorita para dónde vamos a ahorrar al pie de la montaña al pie de esta montaña que está por aquí vamos ahora por aquí o vamos ahora por la vereda para allá para allá ok vamos a ir al otro lado de este cerrito que está aquí más o menos abajo de aquí el cerro que no se lo pueden ver hasta atrás allá atrás abajo de ese cerro vamos a ir ahorita pero vamos a ir por la carretera una calle en polvo que está aquí este pero vamos ahorita seguimos continuamos vamos a guardar los marañones y ahorita continuamos bueno aquí vamos a saliendo aquí está lo que es el casco de la hacienda y vamos a seguir caminando por aquí arriba verdad ahí está ahí también en esta temporada ahorita vamos al regreso vamos a pasar viendo las únicas ojalá que tal vez hayan unos manguitos tiernos miren qué bonito este árbol la naturaleza qué chulo este palón si es un seibón de guau este árbol no sé si lo pueden apreciar ahí pero este es un árbol grandísimo para hacer una casa arriba fácil una casa de cuatro de cámaras por el patio va a ser éste vamos a caminar por aquí mire las raíces que tiene este árbol en el tronco ponerte por ahí juan carlos para que miren la gente como más o menos que puedan apreciar más o menos el tamaño ahora abraza a esa raíz que está ahí o nomás para pararte a la parte de ella pues es raíz o es parte del tronco pero miren sí porque miren ahí hasta el gruesor del árbol eso me echa es un árbol grandísimo cuando no más cuando no más sí y hombre si sólo esa rama que va ahí esa rama que va ahí este es el tamaño de un árbol regular bueno sigamos aquí está en este el café y como que ya lo cortaron pero se les olvidó uno que otro miren ahí sí y aquí también este ya se puede saborear ahorita vamos a probar quieren probar ustedes cómo se ve ya está maduro sí sí está buena mira la pulpa ya está solo para secarlo y tostarlo y tomarse cafecito y natural porque aquí no no les echan abono bien qué clase de abono les echarán acá ya no es totalmente natural natural entonces ya no es natural que le iba a ser natural pero ya no es natural amigos perdón aquí están los racimitos no es natural que tal de acquired Yo pensé que el palo de mango estaba para aquel lado, pero no, ¿qué haría donde está? El palo ahí está. Todavía se ve el nacimiento de agua, mira. Todavía, mira. ¿Y esta es el agua que nace aquí? Allí, allí hay otro medio vientillo. Un nacimiento ahí de agua. Pero todo lo que es, no dilata todo el verano. Se seca. Se seca la ligera. Es que es raro, ¿verdad? Es del agua que viene bajo tierra, ¿verdad? Sí, está. Esta es más de puertas, duración, que aquí, aquí, acá. Ah, sí, mira. Se da más o menos dos más. Sí, si pueden ver. Ahí, no sé si pueden ver el agua correr un poquito. Tiene movimiento. Pero si escarman aquí, se puede hacer un pozo, ¿no? Sí. ¿De por dónde nace el agua aquí? Ah, este bosquecito aquí atrás. Sí, está muy mucho monte, ¿no? No, porque por ahí está el vistiento. Y ya como que lleva una espina en el pie. Ahí está el vistiento y ahí en unos náidos. Ah, ahí está el vistiento. Por aquí abajo está, por eso que está bien verde, bien frondoso aquí, mira. Por ahí, por ese pepito. Por eso que, mira, bien frondoso, bien verde, ¿verdad? Por el agüita. ¿Estos palos son de capolín? ¿Cuál? Es de pepeto. Ah, de pepeto. Ah, de pepeto. Es lo llamado pepeto de río, ¿verdad? Pepeto de río. Sí. Ahí, ya no, oído. Mira que bonito que el palo que está allá. ¿A dónde? Es que el palo que está allá como que es caballo. Ah, ahí no, mujer. Pero ahí no está. Pero ahí vamos allá, mujer. Ahí por las calles vamos a ir aquí. ¿Entendemos a ver? Sí, pero no está. Vamos a ver por ahí, señor. De los televidentes. La naturaleza aquí. Aquí no hay una calle. Esta calle le ocupan para sacar las cosechas de maridas, y aquí se meten con quién, camión o camiones y carretas. Picats y carretas. Ese palito de mango también se mira bueno, mira. Como que si fuera bien, bien tupido, mira. Qué fresco está aquí, ¿verdad? Bien fresco. Bien bonito, tanto palo de café. Ah, vamos a ver si tiene limones, ¿verdad? Y yo que compré este, creo que eran como 10 limones en el supermercado ayer. ¿Claro? Sí, a unos 60. ¿De hilo? No, de pérsico. ¿Qué era pérsico? Ah, y tiene verdes, mira. Ahí tiene dos mandarinas, no sé si lo puedo. Ahí está uno. Uno, dos mandarinitas. Ah, está la ácida de mandarinas. Ah, con dulces. Ah, mira qué bonito aquí este veredita. Mira, qué bonito por aquí. La naturaleza en su mejor elemento. Qué fresco. Qué bonito ese árbol. Así como un puente donde pasa el carro aquí abajo. Oh, aquí está un panal de abejas como que quiero ver. Aquí como que ya había un panal de abejas ahí. Y ya le vinieron a sacar la miel. Porque se mira que ya tiene días de estar así. Porque no veo nada aquí en el suelo. La otra parte. Y no hay abejas. Normalmente aquí, si estuviera activo, no me podía acercar mucho. Porque son unas abejitas negras, creo que son estas. Y son bravas. Qué lindo, qué fresco. Qué lindo, qué bonita. Así es. ¿Qué? ¿Hallaron algunas? Ah, ¿están como la cobaya de bajarrellán? Es que todavía están verdes, hombre Vamos a ver Uy, ya costaron como cinco, mira ¿Seis? Agarre una tajadita ¿Solo una? No, no parecía aquí No, no, la mitad agarre Preve la carita a ver si está hacha No está tan ácida Están buenas para llevar, hombre Con salita, mira Ah, espérate Aquí Permíteme un segundo, voy a poner el video abajo No